Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al curso de metalurgia extractiva nuevamente. Esta es la clase número 4 y esta vez nos vamos a sentar en los aspectos termodinámicos fundamentales. Vamos a hablar de los aspectos termodinámicos que controlan los procesos metalúrgicos y vamos a hacer una mirada muy general a la termodinámica clásica. Quiero que repasemos los conceptos fundamentales de termodinámica, que hagamos el fundamento, miremos los fundamentos de los conceptos termodinámicos que se aplican fundamentalmente en la metalurgia extractiva. Entonces vamos a hacer lo que llamamos una clase de termodinámica metalúrgica de una manera muy general. Vamos a hacerla tratando de acercarnos a los conceptos más importantes. Básicamente lo que haremos, una definición de conceptos, hablaremos un poco de energía, lo que son propiedades, sistemas, fundamentalmente equilibrio. Vamos a hablar de la primera ley, algo de la segunda ley. Y nos vamos a centrar en las funciones auxiliares, las ecuaciones de Gibbs, Gibbs-Hermott, hacemos los balances de entalpía y la ecuación de Clausius. Digamos que esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esa es una visión muy rápida de lo que queremos hablar sobre los aspectos termodinámicos fundamentales para que son nuestras herramientas. Yo creo que esto es lo que nosotros necesitamos tener claro, lo que vamos a recordar cuando vamos a hablar de procesos hidrometalúrgicos, cuando vamos a hablar de procesos pirometalúrgicos y cuando vamos a hablar de procesos electrometalúrgicos. Digamos, ese es un poco el tema. También cualquier tipo de reacciones que nos permitan la transformación de un mineral en un metal en particular, necesitamos el entendimiento de los procesos termodinámicos. En general, vamos a hablar de hoy, de los aspectos termodinámicos más importantes y en la próxima clase hablaremos de los conceptos cinéticos más importantes. Digamos, los conceptos físico-químicos. La físico-química que controla la metalúrgica extractiva. Digamos, de una manera muy general. Lo primero, entonces, vamos a recordar el concepto más importante, es el concepto de sistema. Vamos a entender el sistema como aquella parte del universo que vamos a aislar para su estudio. Eso es lo que vamos a entender como el sistema. Y el sistema lo entendemos en términos de un entorno. El entorno es todo aquello que está por fuera del sistema, es decir, de aquello que nosotros escogimos para estudiar y que interactúa con él. Y esa interacción se da a través de las fronteras. Digamos que ese es el concepto fundamental que nosotros vamos a trabajar. Sistema, entorno y fronteras. Bien, entonces, esa interacción entre el sistema y los alrededores a través de las fronteras hace que el sistema intercambie masa y energía o materia y energía con los alrededores. Entonces, vamos a hablar de que ese es un sistema abierto. También puede pasar que el sistema permite el intercambio de energía, pero no permite el intercambio de materia. Y entonces, vamos a hablar de un sistema aislado. Perdón, de un sistema cerrado. Y un tercer caso es aquel en el cual el sistema interactúa con el entorno, pero no permite la transferencia de masa o materia y energía, ni tampoco de energía. Entonces, vamos a hablar de que ese es un sistema aislado. Digamos que esos son los conceptos fundamentales. Hay una otra, una cuarta posibilidad, y es que el sistema permita la transferencia, el movimiento de las fronteras, y por lo tanto hay una transferencia de trabajo, permite la transferencia de materia, y entonces decimos que el sistema puede interactuar con el alrededor, pero no permite la transferencia de calor. Entonces, en ese sentido, hablamos de un sistema que llamamos adiabático. Esa es una de las características, digamos, fundamentales de los sistemas. Bien, cada uno de estos sistemas, que habíamos definido previamente, tiene una serie de características, tiene una serie de aspectos que lo caracterizan y que lo diferencian de los demás. Eso es lo que nosotros vamos a llamar una propiedad del sistema. Entonces, una propiedad del sistema es aquella que lo define, que lo caracteriza, que lo diferencia de los demás. Eso es muy importante porque para nosotros va a ser quizás el punto de partida. Bien, adicionalmente, algunas de esas propiedades con las que estamos trabajando dependen del sistema, del tamaño del sistema, y algunas otras propiedades no dependen del tamaño del sistema. Entonces, cuando decimos que una propiedad depende del tamaño del sistema, vamos a decir que es una propiedad extensiva. Si la propiedad no depende del tamaño del sistema, decimos que es intensiva. Entonces, podemos decir que el volumen es una propiedad extensiva y podemos decir que la densidad es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque la densidad no depende del tamaño y el volumen sí depende del tamaño. Digamos que eso es una generalidad fundamentalmente del sistema. Ahora bien, una propiedad extensiva, yo la puedo hacer intensiva, si divido la propiedad por la masa, entonces vamos a hablar de propiedad específica. Hay un punto importante cuando estamos hablando de los sistemas y es la definición de lo que llamamos equilibrio del sistema. Vamos a decir que un sistema está en equilibrio cuando las propiedades se conservan, se mantienen, no se cambian. Un sistema tiene unas propiedades que lo caracterizan, entonces si esas propiedades definen el sistema y no cambian, entonces vamos a decir que el sistema está en equilibrio. Ahora, todo sistema tiende a buscar un equilibrio. Entonces, en algunos casos una propiedad podría cambiar, entonces en el cambio de la propiedad vamos a decir que eso es un proceso. Entonces tenemos que un sistema cambia la propiedad, entonces sufre un proceso y llega a un estado de equilibrio, partiendo de otro estado de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso es un punto fundamental para nosotros determinar cómo son las características del sistema en función de sus propiedades. Los equilibrios pueden ser de varios tipos. Vamos a definir equilibrios estables, equilibrios inestables. Vamos a decir que un equilibrio estable es aquel que cuando yo cambio una propiedad, el sistema mantiene el valor, perdón, cambio la condición del sistema, cambio el equilibrio o cambio la propiedad, el sistema no cambia su equilibrio. Entonces decimos que es un equilibrio estable. Sin embargo, yo puedo tener una propiedad y por un mínimo cambio que le haga la propiedad, el sistema inmediatamente cambia su estado de equilibrio. Entonces esa propiedad que llamamos, perdón, es un estado de equilibrio que llamamos inestable. Si la propiedad, si un cambio en la propiedad no cambia el sistema, entonces decimos que el estado de equilibrio es estable, y si cambia con cualquier mínimo cambio, entonces decimos que el equilibrio es inestable. Hay una tercera forma de equilibrio que es la que llamamos equilibrio metestable. Es aquel equilibrio que no debería estar, pero es un equilibrio que el sistema, por ejemplo, yo tengo la condición de un sistema, por ejemplo, un sistema, una fase metálica, por ejemplo, el acero es un metal, pero el acero tiene, podría, bajo ciertas condiciones de solidificación, es decir, cuando yo tengo el acero líquido y lo voy a solidificar, podría darse el caso, por las condiciones de solidificación, que se me forme un compuesto que es un carburo de hierro, que lo vamos a llamar cementita. El carburo de hierro tiene enlaces covalentes y está en una matriz metálica. Entonces yo tengo un material metálico y al interior un enlace covalente. Eso no debería estar, pero está, en algunos casos. Entonces, eso es lo que llamamos un equilibrio metastable. Entonces la cementita es una fase metastable que está en una fase estable, que es el acero. Entonces eso es lo que decimos, es un equilibrio que no debería estar, pero está. Y desde el punto de vista metalúrgico suele suceder, suele entender esas condiciones. Entonces, en resumen, un sistema se caracteriza por tener equilibrios estables, equilibrios inestables o equilibrios metastables. Y para los aspectos termodinámicos, para los aspectos de metalúrgica extractiva, es importante definir cuáles son esas condiciones. Pero bien, si yo tengo una propiedad X cualquiera, es una propiedad del sistema, entonces el cambio en la propiedad me cambia el equilibrio, tal como lo decíamos. Entonces yo voy a partir de un estado de equilibrio 1, yo voy a llegar a un estado de equilibrio 2, porque cambia el valor de la propiedad X. X va a estar un equilibrio 1, va a estar un equilibrio 2. Pues bien, el paso de equilibrio 1 a un equilibrio 2, lo llamo un proceso. Eso es lo que vamos a llamar un proceso. Como X es una propiedad, yo puedo definir la variación de X o la integral de X entre un estado de equilibrio 1 y un estado de equilibrio 2, y lo voy a definir como X2 menos X1. Ese es el delta de X. Sí y solo sí, X es una propiedad. Digamos que define el sistema, caracteriza el sistema e identifica el sistema. Por lo tanto, depende del estado inicial, el cambio en la propiedad, depende del valor de la propiedad del estado inicial, el estado inicial y el estado final. Entonces lo que me interesa es el cambio, y eso es un punto importante. Algunos procesos, que lo llamamos procesos cíclicos, que son aquellos que se presentan, cuando un sistema sufre un proceso y el estado de equilibrio inicial coincide con el estado de equilibrio final. Es decir, un sistema sufre una transformación y parte de un estado de equilibrio 1 y llega a un estado de equilibrio 2. Y ese estado de equilibrio 1 y el equilibrio 2 coinciden. Es lo que llamamos un proceso cíclico. Y es importante tenerlo en cuenta. Otra definición importante, otro aspecto importante, desde el punto de vista metalúrgico, para nosotros, como usuarios de la metalurgia extractiva, es importante hablar de la energía, porque es nuestro aspecto fundamental. Definir energía no es fácil. Definir energía no hay una única definición. No es fácil hablar de energía. Cuando estábamos hablando en mecánica teníamos una definición, en química teníamos otra definición. Es decir, no es fácil ese concepto. No voy a profundizar mucho en el tema, solamente quiero plantear una premisa de partida aquí, y es que vamos a entender la energía como un ente al que se conserva luego de un proceso. Es decir, cuando un sistema sufre un proceso, se da una transformación de sentida que llamamos energía, pero se conserva, cambia su forma, cambia su estado, pero se conserva. Aquí hay, esto es un concepto que merece atención, que merece centrarnos y discutirlo, pero quiero llamar la atención sobre él y tenerlo muy, muy, muy presente a la hora de trabajar. Bien, un aspecto muy importante es las leyes de la termodinámica. El primer aspecto que tiene que ver es el tema de la conservación, y de eso vamos a hablar. Un aspecto clave, y es que es la definición de fuerza en función de energía. Vamos a definir que hay una relación de la transformación, de la definición de la fuerza en términos de la energía, y vamos a decir que la energía, la variación de la energía con respecto a la distancia negativamente da origen a la fuerza. Es decir, la fuerza se puede definir como la variación negativa de la energía con respecto a la distancia. Es decir, es una definición que vamos a tener en función de una definición del concepto de potencial. Entonces, ese es un aspecto importante que vamos a considerar y a tener en cuenta. Bien, uno de los puntos a considerar es una propiedad del sistema, que la vamos a llamar energía interna, y decimos que es propiedad porque es una característica del sistema. Vamos a decir que es la energía que tiene un sistema por el hecho de existir. La llamamos energía interna. Dentro de la energía interna hay muchos tipos de energía. Podemos hablar de energía potencial, es decir, energía de posición, que está en función de la masa. Energía cinética, que es la energía que se genera por un cambio de velocidad del sistema, que está en función de la masa, igualmente. Podemos hablar de energía enlace, energía química, energía composicional. Digamos que todas esas energías las vamos a llamar energías internas. Entonces, la energía interna es una propiedad del sistema. Y si es una propiedad del sistema, pues la voy a poder definir en un estado de equilibrio 1. Y si por cualquier circunstancia yo logro y consigo que la energía interna cambie, la voy a poder llevar mediante un proceso a un estado de equilibrio 2. ¿De acuerdo? Si eso es así, y siendo la energía interna una propiedad, puedo definir la variación de la energía interna. O sea, el diferencial de la energía interna. Y la vamos a poder plantear y resolver en términos del cambio de esa energía interna. Entonces, cuando se da un proceso, yo puedo calcular el cambio en la energía interna. Entonces, el estado de equilibrio 1, el estado de equilibrio 2, como el valor de la energía interna en el estado final, menos el valor de la energía interna en el estado inicial. Y eso lo vamos a llamar el delta U. O sea, la variación de la energía interna. La energía interna es una propiedad del sistema que depende del tamaño del mismo, depende del tamaño del sistema. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. ¿De acuerdo? Entonces, como toda propiedad, yo la extensiva la puedo hacer intensiva. En ese caso, la energía interna la divido por la masa y obtengo una propiedad intensiva que se llama la energía interna específica. Y la nombro con letra minúscula. Otra forma de hacer la energía interna que es extensiva. Hacerla intensiva es dividirla por el número de moles. Y de esa manera, entonces, voy a obtener la energía interna específica molar. Y la voy a llamar energía con mayúscula U mayúscula con gorro. Esa es un poco la definición que le vamos a dar. Entonces, en resumen, la energía interna es una propiedad. Porque define el sistema, caracteriza el sistema e identifica el sistema. Y la puedo definir en el estado de equilibrio 1 y en el estado de equilibrio 2. Y por lo tanto, puedo calcular su cambio. El cambio que depende de la valoración o la definición del valor de la propiedad en el estado final menos el valor de la propiedad en su inicial. Propiedad intensiva que pueda ser extensiva, perdón, que pueda ser intensiva llamándola energía interna específica o energía interna específica molar. Digamos que ese es un aspecto fundamental. Bien, hay dos conceptos importantes que aparecen cuando estoy hablando de procesos y es el concepto de calor y es el concepto de trabajo. Vamos a definir el trabajo como la forma energética que aparece o que se da cuando un sistema cambia durante un proceso las fronteras del sistema. Es decir, el sistema mueve sus fronteras, entonces vamos a decir que ahí se da en ese proceso de movimiento de fronteras, se da una transferencia energética y esa transferencia energética la llamamos trabajo. Y la otra forma de energía que nos interesa durante un proceso es aquella que se presenta cuando un sistema tiene diferente temperatura con respecto a los alrededores. Cuando se da esa condición, entonces se da una transferencia de energía de aquella parte que tiene menor temperatura recibe energía de aquella que tiene mayor temperatura. Es decir, hay una transferencia energética de mayor temperatura a menor temperatura. Esa transferencia energética que se da durante ese proceso se llama calor. Entonces, vamos a decir, en resumen, que el calor es una transferencia energética que se da en virtud de la diferencia de temperaturas entre el sistema y los alrededores. Y el trabajo es una transferencia energética que se produce en virtud del movimiento de las fronteras del sistema. Por lo tanto, las formas energéticas llamadas calor y trabajo no existen en el equilibrio del sistema. Solamente se dan cuando el sistema sufre un proceso. Por lo tanto, no son propiedades del sistema. No se pueden definir como una propiedad del sistema. Pues bien, Joule realizó un experimento hacia 1840-1845 donde demostró que el calor y el trabajo eran formas energéticas equivalentes. Y mediante una transformación que utiliza la ley de Joule, yo puedo demostrar, no lo vamos a hacer en este curso porque eso es tema de un curso de termodinámica clásica, pero puedo demostrar que las formas energéticas llamadas calor y trabajo son equivalentes y adicionalmente durante un proceso son equivalentes a la transferencia de energía interna. En otras palabras, puedo decir que un sistema que sufre un proceso que va de un estado 1 a un estado 2 cambia su energía interna y en virtud de ese cambio de energía interna puede darse una transferencia de calor y una transferencia de trabajo. Y esas formas son equivalentes. En otras palabras, la diferencia de calor y trabajo es equivalente a la diferencia de energía interna. Podemos decir que las energías de equilibrio como energía interna son equivalentes a las energías de proceso como la diferencia entre calor y trabajo. Eso es lo que nosotros llamamos primera ley de la termodinámica. En otras palabras, la energía de proceso es equivalente a la energía de equilibrio. En otras palabras, un sistema puede cambiar su energía de equilibrio porque la transforma en energía de proceso. En otras palabras, la energía transforma su forma, su condición. La energía se transforma. Tengo una cantidad de energía que se transforma luego de un proceso. Por eso puedo ir a la definición que habíamos dado anteriormente y entender la energía como una entidad que se conserva luego de un proceso. Eso es lo que conocemos como primera ley de la termodinámica. En resumen, podemos decir que trabajo y calor equivalentes, entendiendo de esta manera. Y, ojo, esto es muy importante, esta definición. Esta definición, vamos a decir que la transferencia de trabajo entre un estado de equilibrio y un equilibrio 2 no es el delta de trabajo. El delta de trabajo no se puede definir. Vamos a definir la cantidad de trabajo de 1 a 2 durante un proceso. De la misma manera, yo puedo definir calor. Calor es una forma energética que tiene que ver con el proceso. Entonces, no es una propiedad. Yo puedo definir la transferencia de calor entre un equilibrio 1 y un estado de equilibrio 2 como el calor generado o transferido entre el estado de equilibrio 1 y un equilibrio 2. No voy a decir el delta. El delta no existe. Yo voy a decir, trabajo, trabajo y calor no tienen deltas porque yo no puedo definir el trabajo en el estado de 1 ni puedo definir el trabajo en el estado de 2. Lo mismo, no puedo definir el calor en el estado de 1 ni puedo definir el calor en el estado de 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos planteando es que calor y trabajo son energías de proceso, no son energías de equilibrio. Por lo tanto, no se definen en el equilibrio. Entendiendo que calor no es propiedad, que trabajo no es propiedad, yo puedo definir las formas de transferencia de esas entidades energéticas. Por ejemplo, voy a hablar de la transferencia de energía llamada calor. ¿Cómo se transfiere el calor? Y entonces, ahí aparecen lo que llamamos los mecanismos de transferencia de calor. Fundamentalmente, se pueden identificar tres, como la transferencia por conducción, cuando hay contacto entre las partículas que tienen diferentes temperaturas y por lo tanto hay transferencia energética por contacto, se llama conducción. Cuando se da la transferencia energética en un medio, en un medio, es decir, por movimiento de fluidos sin contacto, estamos hablando de movimiento a través del aire, por ejemplo, lo llamamos convección. Y cuando se da por transferencia a través de radiación electromagnética, la llamamos radiación. Entonces, tenemos tres mecanismos fundamentales de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. Digamos que ese es uno de los conceptos importantes a tener en cuenta. Bien. Teniendo en cuenta las definiciones que hemos dado de calor, trabajo y energía interna, la primera ley de la termodinámica se fundamenta en plantear que la energía de un sistema se conserva, se puede transferir, se puede combinar, luego de un proceso, en virtud del cambio de su energía interna. Eso es lo que llamamos primera ley de la termodinámica y es un punto fundamental. Pues bien, para tener un sistema, una convención de signos, respecto a cómo lo vamos a entender, vamos a hablar de cuando un sistema transfiere calor y trabajo a sus alrededores, cuando los intercambia calor y trabajo, esas formas energéticas con sus alrededores, durante los procesos. Pues bien, vamos a decir que si un sistema realiza trabajo, un sistema le realiza trabajo a los alrededores, esa cantidad de trabajo la vamos a considerar positiva. Si por el contrario, un sistema recibe trabajo de los alrededores, esa cantidad de trabajo, esa cantidad de energía, la vamos a llamar, la vamos a considerar negativa. Entonces, si el sistema hace trabajo es positiva, si el sistema recibe trabajo es negativa. De la misma manera, podemos considerar la transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Cuando un sistema transfiere calor a sus alrededores, el sistema le transfiere calor a los alrededores, vamos a decir que esa reacción se llama una reacción exotérmica y esa cantidad la vamos a tomar como negativa. Por el contrario, cuando el sistema le entrega calor, pero cuando los alrededores le entregan calor al sistema, vamos a decir que esa cantidad de energía es positiva y la llamamos endotérmica, proceso endotérmico. Entonces, en resumen, esta es una convención de signos, procesos exotérmicos son aquellos en los cuales el sistema libera calor, energía en forma de calor, y un proceso endotérmico es cuando el sistema recibe calor de los alrededores. Si el sistema hace trabajo es positivo, si el sistema recibe trabajo es negativo, si el proceso es exotérmico, entonces el calor es negativo, si el proceso es endotérmico, entonces el calor es positivo. Digamos que esa es la convención de signos que estamos teniendo en cuenta para trabajar. La primera ley de la termodinámica tiene una serie de aplicaciones especiales en los diferentes sistemas, en los diferentes procesos. Vamos a hablar fundamentalmente de un par de definiciones que me parece que es importante tener en cuenta. Lo primero es que a la hora de hablar de trabajo, pues yo puedo, esta es una cantidad que yo no puedo definir en el equilibrio, entonces yo no puedo plantear un diferencial exacto del trabajo, tengo que hablar de diferenciales inexactos, entonces para quitarme encima un poco ese diferencial inexacto y volverlo un diferencial exacto, pues básicamente hago uso de la definición de trabajo, el trabajo que se transfiere de un sistema durante un proceso de estado equilibrio 1, estado equilibrio 2, se puede definir como la fuerza por la distancia, por el cambio en la distancia, la fuerza se puede definir como la presión por un área, o la presión aplicada en un área, por la diferencia de desplazamientos, esto lo puedo hacer una agrupación de expresiones, entonces puedo expresar que el trabajo puede plantearse como el producto de la presión por el área y el desplazamiento de esa área, producto de esa fuerza, y puedo plantear entonces que esto es un cambio de volumen, de esta manera yo podría plantear un diferencial inexacto del trabajo, puede plantearse en términos de un diferencial exacto, que es el volumen, en ese sentido puedo decir que el trabajo puede definirse como presión por el cambio de volumen, esa es una condición en la cual yo puedo trabajar y por lo tanto entonces la primera ley de la termodinámica quitándome de encima ese diferencial inexacto lo puedo plantear como el cambio de energía interna, el diferencial inexacto de calor menos el producto de la presión por el cambio de volumen y como el volumen es una propiedad, entonces yo sí puedo definir un diferencial exacto. Si integro esta expresión, haciendo una integral de esta expresión, encuentro que la integral del de U es delta U, la integral de este diferencial exacto es el cambio, la transferencia de calor entre estado 1 y estado 2 y la integral de esta expresión en función de quien lo dé a presión constante, por ejemplo, entonces es la presión por el cambio de volumen, si es la presión es constante. Bien, aquí viene una definición que es importante para nosotros, que es lo que llamamos entalpía, entalpía por definición la vamos a plantear como la sumatoria de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Energía interna es energía, presión por volumen es energía, por lo tanto entalpía es una sumatoria de energía más energía y por lo tanto es energía. La entalpía es una propiedad del sistema porque está en términos de propiedades, energía interna es propiedad, presión es propiedad y volumen es propiedad, por lo tanto la energía interna es una, perdón, la entalpía es una propiedad, es una propiedad de carácter extensivo porque depende del tamaño del sistema, entonces por lo tanto yo puedo hacer esta expresión entalpía, la puedo hacer una propiedad intensiva si la he dividido por la masa, recuerden que la nombro con letra minúscula y se llama entalpía específica. De la misma manera la entalpía la he dividido por el número de moles y la convierto en una propiedad intensiva y la voy a llamar entalpía específica molar y la nombro con letra mayúscula y con un gorro. ¿De acuerdo? Bien, eso es una definición que llamamos entalpía. Y hay otra definición muy importante para nosotros como usuarios de procesos metalúrgicos y es la capacidad colorífica, que es una propiedad también del sistema que nos da cuenta de la cantidad de calor que es capaz que podría almacenar un sistema luego de un proceso y una transferencia y se define como el cambio, la transferencia de calor en función de la diferencia de temperatura que ocasiona o que genera esa transferencia energética. También es una propiedad que depende del tamaño del sistema y la puedo dividir por la masa y entonces tengo capacidad calorífica específica con letra minúscula o la puedo dividir por el número de moles y la convierto también en intensiva y es capacidad calorífica específica molar, letra mayúscula y con gorro. Digamos que esa es una definición fundamental de esas dos propiedades. Otra propiedad, también por definición, la vamos a llamar entropía. La entropía del sistema se define, es una propiedad, se define como la variación del calor en términos de la temperatura y la vamos a llamar S, mayúscula. Como es una propiedad del sistema, la puedo definir en términos del valor de la propiedad en el estado inicial y el valor de la propiedad en el estado final. Si el proceso es cuasiquilibrio, un proceso que llamamos reversible, podemos decir que en la integral cíclica la valoración de S, el cambio de la propiedad de S, como eso es una propiedad, eso es igual a cero. Siempre y cuando, siempre y cuando sea un proceso cuasiquilibrio. Para cualquier otro proceso, vamos a decir que esa integral cíclica de S es menor o igual que cero, que es lo que llamamos la desigualdad de Clausius. Bien, esto es lo que encontramos, conocemos como desigualdad de Clausius. Por definición, el de S es menor o igual que cero, pero eso es la variación del calor en términos de la temperatura, es la desigualdad de Clausius de otra manera. Si lo presento de una manera de proceso cuasiquilibrio y cualquier proceso puede simularse por un proceso cuasiquilibrio, entonces yo podría decir que el de S se define como de QVT. De esa manera podría quitarme de encima este diferencial inexacto y definirlo como el diferencial inexacto, o sea, la transferencia de calor se puede expresar como la temperatura por el cambio de entropía. Y como la entropía es una propiedad, entonces puedo definir que esto es un diferencial exacto. Así las cosas, entonces tengo una nueva forma de presentar la primera ley de la termodinámica, donde estoy hablando de que el cambio de la energía interna es equivalente durante un proceso a la transferencia de calor menos la transferencia de trabajo. expresada en términos de diferenciales exactos. Diferencial exacto de la temperatura, de la entropía, diferencial exacto del volumen. Bien, digamos que es importante tener en cuenta que hay una serie de definiciones auxiliares. Creo que es importante plantear aquí, una de ellas es importante, y es la entalpía. El cambio de entalpía, ya sabemos que entalpía se define como la variación de la variación U más PV y se puede definir también de la misma manera como la variación, pero la capacidad calorífica se puede definir como la variación de la transferencia de calor y la temperatura. Si el sistema se realiza a presión constante, yo puedo definir que la entalpía es equivalente a la transferencia de calor. Esa es una definición que podemos hacer. Yo podría definir la entalpía, la entalpía, de esta manera, entalpía en términos de la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperatura. Si es siendo la capacidad calorífica a presión constante. Bien, entonces, de esta manera, yo puedo definir el cambio de entropía como la variación, la integral de la capacidad calorífica por la temperatura y de esa manera, si integro, yo puedo definir la variación del valor de la entalpía en proceso cualquiera. Bien, muy bien. Por definición, de la misma manera, puedo hablar de la entropía. Yo puedo plantear la entropía como la variación del calor en términos de la temperatura. Si el proceso es isobárico, entonces la transferencia de calor equivale a la entalpía y de esa manera, pues, también puedo definir la integral de la entalpía en términos de capacidad calorífica y temperatura. ¿De acuerdo? Eso es un tema importante para hacer los balances de entalpía fundamentalmente. Bien, aparece otra definición que es lo que llamamos energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, por definición, se expresa como G y es la variación de la entalpía en términos de temperatura y entropía. Esto es una energía y temperatura por entropía es otra energía y, por lo tanto, energía más energía, da energía. La energía libre de Gibbs es una propiedad del sistema porque está planteada en términos de propiedades. Es una propiedad de carácter extensivo que también puedo hacer intensiva dividiendo por la masa y tengo la energía libre de Gibbs específica o dividiendo por el número de moles y tengo la energía libre de Gibbs específica mola. Bien, de esa manera, pues, entonces, puedo entender o se puede demostrar, ya lo vimos también, en los cursos de termodinámica que la energía libre de Gibbs es un criterio de equilibrio. Es el criterio de equilibrio. Vamos a decir que cuando el cambio en la energía libre de Gibbs es igual a cero, el sistema está en equilibrio. Y un proceso se da siempre y cuando un proceso termodinámicamente tiene permiso siempre y cuando la variación de la energía libre de Gibbs sea menor que cero. Esa es fundamentalmente una propiedad que nosotros tenemos que tener claro. Bien, por definición, pues, también podemos plantearla en términos de la energía libre de Gibbs. No voy a centrarme aquí. Y aparece, entonces, un par de conceptos importantes. Primera ley de la termodinámica en términos de temperatura, entropía, presión y volumen. También puedo, de la misma manera, definir la entalpía en términos de temperatura, entropía, volumen y presión. Y de la misma manera puedo definir la energía libre de Gibbs en términos de entropía, temperatura, volumen y presión. Hay una función auxiliar que es la energía libre de Helmholtz, pero digamos que para los pruebas metalúrgicos no la vamos a utilizar mucho. Si el sistema está cerrado, lo consideramos de esta manera. Y si el sistema está abierto, tenemos que tener en cuenta la variación en la composición del sistema. Tanto para energía interna, energía entalpía y energía libre de Gibbs. Bien. La entalpía, ya lo decíamos, para todos sistemas yo puedo hacer un balance de entalpías. Es muy importante tener en cuenta este concepto. Ya lo decíamos de esta manera en términos de que no haya cambio de fase. La entalpía, entonces, el cambio de entalpía de una reacción cualquiera se puede calcular como el cambio de energía en los productos menos el cambio de entalpía en los productos y el cambio de entalpía en los reactivos. Bien. De la misma manera yo puedo entender la variación de la energía libre de Gibbs, perdón, la energía libre de Gibbs como la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactivos y puedo llegar a una expresión de este tipo para plantear el concepto de energía libre de Gibbs. La variación de la energía libre con respecto a la temperatura es igual equivalente a la variación de la energía libre en la entalpía en términos de temperatura y en cambio de temperatura. Bien. Y finalmente yo puedo plantearla en términos de la ecuación de la energía libre de Helmholtz no lo vamos a trabajar pero sí en términos de una ecuación fundamental para nosotros que es la ecuación de Clausius Clapeiro. ¿Listo? Que es la que tenemos acá en términos de variación de las condiciones termodinámicas de un sistema y que me permite entender el equilibrio de los sistemas. ¿Listo? Sistemas que están en equilibrio cambio de energía libre igual a cero. Digamos que esos son los conceptos fundamentales para entender o para plantear los procesos metalúrgicos extractivos con los que vamos a trabajar tanto hidrometalúrgicos como puerometalúrgicos y me permite trabajar de una manera directa. Entonces de esta manera yo puedo plantear fundamentalmente que para cualquier reacción el cambio de energía libre de la reacción se puede expresar como el cambio de energía libre en estado estándar menos RT logaritmo natural de K donde K es la constante de equilibrio y se expresa como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Bueno, yo creo que con eso podemos dar por terminado esta introducción esta revisión repaso termodinámico que son los fundamentos de los conceptos que nosotros vamos a trabajar a lo largo de los procesos metalúrgicos. Bueno, con esto vamos por terminada nuestra clase número 4 y los invito a que sigamos el curso como lo llevamos. Muchas gracias.